Gracias. Today we are going to start exercise 3.7 question number one find the value of values 5c3 5c4 15c13 25 c22 j12 c4 c means combination. So question number second solution question number second case 12c4. So question number number second question number one find the value of values 5c4. So question number number two find the value of values 5c4. Nc are equal to factorial N upon factorial R into N minus R factorial. Use this formula to use this formula. Here the value of N is 12 value of R is 4. So, the value of N is 12. So, factorial 12 divided by factorial 4 into 12 minus R is 12 minus 4 factorial. Now, see here the value of N is 12 minus R is 12 minus. So, it will be 8 factorial, so we have to extend the value of N to 12 into 11 into 9 into 10 into 9 into factorial rate divided by factorial 4 into factorial rate. y ahora ya y 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 yan , hay más que haza que 2 en 2 1 de 2 en 1 de 2 en menos 3 factorial se ve 8 en 0 de 1 en menos 3 factorial y 2 en menos 3 factorial comme quiera da": cancel aquí hay más que haces valvium de 2 en menos 1 y 2 en menos 2 e.tú e.tú factorial 2 y 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 que sea esta quedan con el por aquí cómo se puede que sea 6 y por 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 y 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 entonces, ¿qué es lo que vamos hacer? ¿Qué es lo que hemos hacer para la forma de la manera de las letras se convertir en un denominador? Aquí tenemos una diferencia con x . Aquí tenemos que la belleza de al bölga de r a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m y a m 4 y 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 3 into 9 3 into 9 27 7 into 4 28 yaha se sabhi to add n upon 62 equal to r upon 27 equal to 1 upon 1 minus 23 plus 28 1 yaha se kya karengi n ki value find karengi n into 1 n 62 into 1 62 and phir indoma value ko equal compare karengi to r equal to 27 into 1 to 27 to yeh question number 3rd tak complete hota hai baakhi ki joe question number 3rd tak ki remaining question haasya solve kariyega age ke questions me after ko help kata hoongi have a good day thank you 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 9 9 9 10 10 11 11 15 15 Gracias. 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 Gracias.